No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño Que en mi día nadie lo creía y ya vamos pa' un daño Yo suelo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a moverte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falla la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos besen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierran y la piel ya no se estira Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Es el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Me encanta verte desnudita Eres la pintura más bonita Tanta belleza quien la explica La lucha no la grita Si salimos fino y exquisita Y en los palces donde no se quita Todos los planes cambiaron Era que no me amarraron El corazón me robaron Justo necesario Me hace sentir millonario Cuando los años nos besen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierran y la piel ya no se estira Y cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Es el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falle la memoria Y solo queden las fotografías Que se me olvide tan menos Que tú eres mía Cuando los años nos besen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estira Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Es el amor de mi vida Es el amor de mi vida Es el amor de mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!